El deporte es salud, sin ningún lugar a dudas, pero el deporte también es inclusión. Es la capacidad de que todas las personas de cualquier edad, con cualquier situación, puedan tener el derecho a poder practicarlo porque hay una administración pública que entiende que es un derecho. El deporte es un derecho. No hay duda de que el deporte contribuye al bienestar independientemente de la edad, del género o de la etnia. Y todos disfrutan del deporte, por lo tanto, su alcance es absolutamente inigualable. El deporte promueve, además, valores como el trabajo en equipo, como el juego limpio, como el respeto de las normas, el respeto a los demás, la cooperación, la disciplina, la tolerancia, algo muy importante. Todas estas actitudes son esenciales para la futura participación en actividades grupales y en la vida profesional y pueden, igualmente, estimular la cohesión social dentro de nuestras comunidades. El deporte es una cultura de vida, es una forma de entender la vida, es una forma que ocupa tantos y tantos valores singulares, colectivos, transversales, direccionales, que sintetizan y simbolizan tantas cosas. Y con el deporte podemos hablar y tenemos que hablar de la igualdad y tenemos que hablar de la inclusión y tenemos que hablar de los equilibrios territoriales y tenemos que hablar en las propias ciudades y en los propios municipios, en el propio deporte y en las instalaciones, la vertebración de un territorio.